El memorial desaparece, solo me siente y seré... ¡Muy importante! Se produjo, véanlo mañana, ¿eh? Se produjo. No, me dejas así. Ay, no, no, no. Estamos muy ansiosos por que salga, lo esperamos en el año. Ay, ay, ay. ¿Y fue ficticio? ¿El beso? Sí, claro. No, yo te digo que no. ¿Pero vos qué sabés, Analia? A mí... Yo leí en el portal hoy que ellos se fueron a Uruguay, a Punta del Este, a un evento de un hotel muy famoso, pero antes hicieron escala en Montevideo. Mentira, no. Estuvimos con muchos compañeros de Simona parando en la casa de los papás de Agustín, que es hermosa, una casa súper linda ahí en un... ¿Dónde es en Montevideo? Sí, no, en un lugar, en un pueblito en Uruguay. No me hagas decirte, pero no me acuerdo. Pero muy hermosa que la construyó el papá y fuimos con un par de compañeros. No, no fui yo sola y Agustín. Pero te gusta Agustín, sí. No, no, es mi compañera, nos queremos mucho. No, no. Al menos cantando son... Mirate a los ojos, Angelita. Y no pestanese. Mirta, ¿cómo me haces eso? ¡Sí! ¿Qué querés? Sí, es verdad. No, Mirta. Te tiene que gustar. ¿Por qué? ¡Qué lindo! O sea, te gusta el peludo. No pasa nada. Dios mío. Yo te entiendo. Yo quiero que te guste porque es amoroso. Es lo más. Es mi amigo. Somos re amigos. Le damos mucha voluntad. Gracias. Bueno, ¿quieren mostrar la ropa? No pasa nada.